fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel del amor divino al arcángel chamuel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la santa de los casos imposibles santa marta por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y que te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuela me en las penas y por la inmensa dicha dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estamos solicitando por favor unos segunditos vamos a dejar para que realicen la petición a santa marta y 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 santa marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vencer los problemas que hoy nos atormentan gracias a la amada santa marta por los beneficios recibidos así es así se cumple amén amén y amén muchas Muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días Las personas que cumplen años un día como hoy 18 de julio disfrutan de la compañía de el ángel Mijael El ángel del amor Color rosado Cuarzo el cuarzo rosa Y el número de suerte para los cumpleaños El 8657 Que reciban muchos, muchísimos regalos espirituales Y materiales que tengan un feliz, feliz día de cumpleaños Las felicitaciones para los super ganadores Y aquí el informe de lo sucedido el día domingo Con los sorteos de chances realizados en Colombia Todo lo que pasó el día de ayer lunes 17 de julio En el siguiente programa presentamos el informe El domingo las personas que me acompañaron Para recibir a Santa Marta A todos se les entregó un número de cuatro cifras personal El domingo, paisita, día número ganador 4401 entregado por heladita que entrega los números los días viernes Ahí está cuando lo entrega, ahí está cuando lo entrega Como lo entrega, captura de pantalla 4401 el adita de la fortuna El domingo la antioqueñita 2 Número ganador 69-79 Cuatro cifras derechitos entregado por Aurora El adita que entrega los números los días lunes Ahí está la entrega para cáncer 69-79 El domingo Número ganador de la caribeña noche 92-61 Entregado por Richie El domingo que entrega los números los días miércoles Ahí está cuando lo entrega Lo entrega para Aries 92-61 Y la señorita en Barranquilla diciendo Número ganador 92-61 Cuatro cifras derechitos 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 El domingo las tablas de las aditas millonarias También nos regalan esta noticia El adita bebé entrega el número ganador del antioqueñita 2 En Capricornio Y también entrega el número ganador del dorado noche Con el signo de Sagitario Las gracias, el agradecimiento y la gloria Para nuestro Padre Celestial Las recomendaciones para hoy martes Paisitas, caribeñas y las hormiguitas De las tablas de las aditas El adita de la abundancia Y el adita bebé Del magazine de la fortuna O con el horóscopo de Mari Y la tabla angelical Señor Nomo Muy buenos días Por favor nos da autorización Para recibir a el adita del dólar Gracias señor Nomo Adita buenos días Los números para República Dominicana 15, 38 y 70 Para que reclames millones de bendiciones Nuestros hermanitos de República Dominicana Señor Nomo Por favor nos da autorización Para recibir a el adita del trébol De las cuatro hojas Gracias señor Nomo Adita buenos días Los números ganadores Aries 30, 77 Tauro recomendado 14, 92 Géminis 44, 06 Cáncer 91, 23 Leo recomendado 0, 4, 87 Virgo 3201 Libra recomendado 13, 98 Y ese nombre está bien elegante Escorpio 52, 96 Sagitario 86, 70 Capricornio 77, 42 Acuario 50, 43 Y cerramos Horóscopo del adita del trébol De las cuatro hojas El número de Pisis 76 48 Gracias señorita Esperamos que estos números salgan Rápidamente Ganadores Y de cuatro cifras Gracias señorita Ada Con la protección Los números super ganadores Aries 85, 56 Tauro recomendado 0, 2, 93 Géminis 78, 72 Cáncer recomendado 10, 40 Leo 57, 76 Virgo 76, 99 Libra 82, 58 Escorpio 43, 0, 7 Sagitario 12, 83 Qué bonito número Vea Recomendado Para Sagitario Capricornio 34, 26 Acuario Recomendado 0, 1, 53 Y cerramos El horóscopo De monedita Con el número De Pisces 30, 42 Gracias monedita Esperamos que estos números salgan Rápida pero rápidamente Ganadores Y de cuatro cifras Gracias Monedita La monedita De la suerte Con la protección Del amado Arcángel Miguel La invitación Para todos los que Seguen los números Super ganadores Con los sorteos Del chance Y loterías Que juegan aquí En Colombia Y en República Dominicana Allá bajito Está el botón de suscríbete Le dan click Si ahí está el botoncito Le dan click Y click también A la campanita Para que les llegue La notificación De que ya está listo Los números ganadores De que ya está lista Las oraciones Este programa Lleno de bendición Este programa Lleno de oraciones Hay que compartirlo Compartir Compartir con alegría Recuerden Se les quiere mucho Y mucho es mucho Bendiciones Chao Chao Taño La notificación La notificación CC por Antarctica Films Argentina